Un nuevo amor, a vos te deseo lo mejor Y con otra es de felicidad, tal vez hay más de la cara Como una flor, un río, un río, un amor, tú me dices tú Se me ha dicho, se marchó y yo te perdí Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ono! ¡Tres! ¡Suscríbete! El cielo que nos viene ahogando, le gente siempre gusta ni a esa bebé Y a lo mejor que te está sentando, cuando te estoy viendo la hora de un beso de bebé En el esquino de esperando, como siempre con los viajes Mis amigas están borrando, un maravilloso de la bebé Cargacha, otro poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, otro poquito, no lo vayas a dejar ¡Suscríbete al canal!